Te soñé, te imaginé y pensé y me perdí Me congelé al verte sonreír Y ahora es tan cierto, tú estás aquí Me inventé mil y una excusas para apoderar Me asolo un poco de tu realidad Y convencerte de ir a caminar Y ahora no, voy a impedirlo mi corazón Que te seduzca el son de esta canción Voy a alojarme un rato en la ilusión No, ya no, voy a impedirlo mi corazón Que necesite el diario de tu voz Mientras te conto la ilusión Mi amor, yo te regalo un poco de mí No hay condición, solo te quiero a ti Te quiero ayudar a ser feliz Abrázame, estamos juntos ya no importa más Es nuestra historia y va a comenzar No quiero ir pensando en el final Y ahora no, voy a impedirlo mi corazón Que te seduzca el son de esta canción Voy a alojarme un rato en la ilusión No, ya no, voy a impedirlo mi corazón Que necesite el diario de tu voz Mientras te canto la ilusión ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Oh, oh, oh!